Y llegó el momento de todos, un paraíso de palmas de cera se encuentra escondido en Toche, Tolima, donde sus habitantes desean que se dé un renacer turístico en este lugar inexplorado que pudo dejar atrás fuertes épocas de violencia. Caracol y Bancolombia es el momento de todos. En el punto central entre Cajamarca y Bagueiza, Lento, se encuentra Toche y se ve como un pesebre en medio de las montañas. Para llegar allí, desde Bagueiza, atravesamos trochas de difícil acceso. Toche, que cuenta con aproximadamente 400 habitantes, permaneció durante años olvidado por los gobiernos locales. Los primeros eventos difíciles que había acá era ya la ola de violencia que había entre los civiles. La guerra entre liberales y conservadores, las guerrillas y, como si fuera poco, dos avalanchas, dejaron en los 80 y 90 Toche como un pueblo fantasma. El orden público fue lo que ensombreció más el panorama de esta región. Pero aún después de haber tenido que salir varias veces desplazados, sus habitantes no conocen las palabras rendirse o abandono. La firma de la paz con las entonces FARC les ha traído posibilidades de turismo, vías pavimentadas y nueva infraestructura. Sí, señorita, aquí yo nací en esta casa, el 6 de octubre de 1949. Estas fachadas, estas cosas bonitas, esta presentación, la merece el pueblo. Más turismo, mejor para todos. Toche, un paso entre Tolima y Quindío, fue durante años un paso estratégico para la violencia. Hoy, con más de 600 mil palmas de cera, pretende serlo para el turismo. Este es un renacer de un Toche en Paz. Y para que la generación que hay ahorita, la juventud, que ojalá ellos aprendan a querer su territorio. Conservemoslo como una zona absolutamente natural, en que es demasiado bello porque ha conservado sus recursos naturales. Pasado, pasado. Mirar es el futuro de ahora y de adelante.